Bueno, lo que sí pasaba era que cuando llamaban a casa... Vale, al fijo. Al fijo. Claro, contestaba mi padre. Vale. Muy buena voz tiene tu padre, ¿eh? Claro. Un doblador increíble. Imagínate quién eres. Entonces alguna vez me decían, oye, ¿qué le pasa a tu padre conmigo? ¿Tienes contacto, Constantino Romero o algo así? ¿Tu padre está cabreado conmigo o qué? Estaría, yo soy tu padre. Claro, no se atrevían a llamar. ¿Por qué me ha cogido el teléfono Bruce Willis, no? Eso no es esto, ¿no? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. ¡No me jodas! ¿En serio? ¿Tu padre es Samuel L. Jackson? Y los chavales se asustaban, ¿eh? Claro, es que impone, es algo que se impone. O sea, lo de Pulp Fiction, cuando le pega el tiro al nota, es que está en la casa y dice... ¡Jehová! ¡No sé qué! Correcto. ¿Ese es tu padre? Sí. Joder, qué padre tienes, tío. Mola, ¿eh? Qué guapo, ¿eh?